La irresponsabilidad sobre ruedas no deja de circular por las principales vías del país y por su parte el alcohol y el exceso de velocidad hacen de las suyas en las familias. En Jalapa las tres causas mencionadas fueron cumplidas, tal si fuesen una tarea por quien ahora descansa en paz, ya del Alberto López Ávila de 41 años. En el sector de La Mía se precipitó a un puente de más de 10 metros de altura. Su cuerpo quedó inerte. El fallecido, quien supuestamente ebrio, salió de la vía y se hacía acompañar por Cristian Salcedo Acuña, de 30 años, quien por fortuna está vivo de milagro. Este de ahora en adelante sí que tendrá que poner su barba en remojo. La víctima mortal, después de haber sido valorado por el personal del Ministerio de Salud del Hospital Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa, fue entregado a su cónyuge, Ivette Arrólica Martínez, de 36 años. La policía, por su parte, investiga el caso. Les informó Carlos Ramos.